a asignatura de neumología, esta vez con un tema de actualidad, no relacionado a la neumonía por SARS-CoV-2. Dentro de la asignatura, toma una importancia sustancial por el contexto en la que nosotros nos encontramos, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Y es por ello que vamos a desarrollar el tema relacionado a la neumonía por SARS-CoV-2, más conocido como la COVID-19. Es muy sabido que el año 2002 surgió el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1, mejor dicho, y el 2012 también surgió otra nueva infección, que se denominó MERS-CoV-2. MERS, ¿no? Por el coronavirus que produjo el síndrome respiratorio del Medio Oriente, más conocido como MERS. Estos dos mencionados, como el SARS-CoV-1 y el MERS, son los responsables de los síntomas respiratorios graves, ¿no?, causadas por esta infección por coronavirus. Y estas, las que producen las neumonías atípicas graves, sobre todo en los pacientes de edad avanzada y aquellos pacientes que tienen comorbilidades. Ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, etc. Es decir, son los responsables de producir la neumonía atípica grave. ¿Por qué decimos neumonía atípica? Porque el comportamiento clínico, las manifestaciones que se van a producir en una imagen, ya sea radiográfica o tomográfica, no es lo característico de una neumonía atípica, ¿verdad? Entonces, este nuevo SARS-CoV-2 surgió el 31 de diciembre del año 2019 como un nuevo coronavirus. Por eso se lo dice coronavirus tipo 2, que es el responsable del síndrome respiratorio agudo severo. Y acompañado de una gran disfunción multiorgánica, que prácticamente es mortal. Llega a fallecer el paciente bajo esta situación clínica. De acuerdo a los datos epidemiológicos, es un 5% nada más que lleva a esta situación de una insuficiencia respiratoria aguda grave. Eso es lo ventajoso, digamos, lo beneficioso de saber que solamente el 5%, la mayor parte, tiene infección de tipo leve o moderado. Este surgimiento de este nuevo coronavirus allá en China, en la ciudad de Wuhan, hace que nosotros abordemos este tema relacionado a esta patología como es el nuevo coronavirus tipo 2. Entonces, vayamos a definir de qué se trata este nuevo coronavirus, que es la neumonía por SARS-CoV-2. Definimos que es una enfermedad inflamatoria que afecta a la vía aérea inferior. Ya sabemos desde dónde está, desde dónde es catalogado vía aérea inferior. Ya pues podemos nosotros perfectamente ubicarnos. Pero la característica en la definición es que es una enfermedad inflamatoria aguda, que va a afectar específicamente a los alveolos. Por un agente etiológico, que es el virus denominado síndrome respiratorio agudo severo coronavirus tipo 2. Y es el responsable, como su nombre mismo lo indica, que va a producir la COVID-19, la nueva enfermedad por coronavirus del año 2019. Bueno, por lo tanto, esta es una definición de esta nueva infección por este nuevo coronavirus. ¿Cuál es la etiología? Existe una clasificación de los géneros que existen de los coronavirus. Prácticamente el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus, por lo tanto, o de los orto-coronavirus. Pero más conocido como coronavirus. Y pertenece a estos coronavirus al orden de los nidovirales. ¿Por qué el virus se replica en el citoplasma de la célula huésped? Es decir, ya sea en los animales o en el ser humano, en el huésped. A través de la formación de nidos, ya, de nidos o conjunto de material genético, que es muy característica, ¿no? En el coronavirus que está formado por el RNA. Es decir, es un ácido ribonucleico. Estos géneros de coronavirus se dividen en cuatro. El género alfa, beta, gamma y delta. El género alfa causan las infecciones virales leves. Llámese un resfriado común, una paringitis, una, la diarrea por infección por coronavirus del género alfa. Y el género beta es la causante de lo que nosotros hemos hablado en la parte introductoria, previa a esta diapositiva, donde causan los síndromes respiratorios agudos. Son los causantes del SARS. Que lo hemos mencionado, ¿no? El SARS como tal o el SARS-CoV-1. Luego, el MERS, que también es una infección por coronavirus. Y este último, el que estamos pasando como una infección, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, como es el SARS-CoV-2. Entonces, por lo tanto, el SARS es un síndrome que causa, es causado por el género del coronavirus beta. Estos dos primeros géneros, alfa y beta, producen en general infecciones a los seres humanos. En cambio, los otros géneros de coronavirus, el gamma y el delta, son las que causan infecciones a los animales. Están presentes fundamentalmente en las aves. Ya, se originan en las aves. Ello no quiere decir que no afecte al ser humano. También puede afectar. Pero más producen infecciones en las aves. El género gamma y el género delta. Por lo tanto, los coronavirus del género alfa, beta, son las que infectan a los humanos. Son, como hemos dicho, virus con un material genético RNA. Son de característica esférica, como hemos visto acá, de características esféricas de tamaño que pueden variar, fluctuar entre 80 a 220 nanómetros de diámetro. Lo anotamos aquí, nanómetros de diámetro, que es un material genético de RNA. Se encuentra formado de adentro hacia afuera por una nucleocapside, que son nada más que proteínas. Y las famosas espículas, ¿no? Que sobresalen en este material genético, que son la proteína S. Bueno, vamos a detallar estas características, Estas características muy propias de este virus de material genético RNA. Como hemos mencionado, externamente, este material genético se encuentra dentro, ¿no? Vamos a... Una sola hebra, ¿no? De material genético de RNA. Doctor, mil disculpas, no se nota la pantalla compartida. Disculpe, doctor. Muy bien. Gracias por el anuncio. Enseguida, descomparto. Ahora sí creo, ¿no? Lo visualiza. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Este material genético de RNA, ya, este de forma esférica, que está situado en la parte central, periféricamente, existe una nucleocapside. Externamente se encuentra una membrana bilipídica, llamáremoslo así, ¿no? Una membrana bilipídica. El centro, la parte interna, es la nucleocapside. Es el RNA de una sola hebra, rodeada por una nucleocapside, o es la proteína N. Por fuera de esta nucleocapside, o proteína N, se encuentra una membrana bilipídica que es atravesada por una proteína, que se llama proteína M. Ya, por lo tanto, esta parte externa, tiene una proteína M, que las atraviesa. Proteína N, que son la parte antigénica, ¿no?, del virus. Ya, se llama proteína M. Y también existe una proteína de envoltura, que es la proteína E. Entonces, vamos a indicar, esa parte externa es la proteína E. Y la que hemos mencionado, la proteína M. ¿Verdad? Ya tenemos. El interior está formado por este material genético, que se denomina RNA. ¿Cuál es la función de estas proteínas? No, su función es de ensamblaje para el material genético en el proceso de la replicación del virus. Además de estas proteínas mencionadas, la proteína M, la proteína E, está atravesada por una proteína que atraviesa la membrana bilipídica en forma de espículas. Y que le va a dar la característica de una corona. Se denomina proteína S. Más conocido como proteína Spike. O proteína espiga. Que le da propiamente al virus, ¿no? La forma de una corona de espiga. Y es la que se va a unir directamente al receptor del huésped, que se denomina enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Es decir, esta proteína S. Así, Spike de S. O proteína espiga. Es la que se une al receptor del ECA2. Y a partir de esto se explica todos los mecanismos, ¿no? Fisiopatológicos, para que se produzca lo que hemos mencionado. La afección que se produce a nivel pulmonar. La neumonía por el virus. Y la afección multisistémica con compromiso de varios órganos. Lo que quiere decir que esta proteína S se va a fijar en estos receptores. Y estos receptores ECA2 se encuentran en diversas partes, ¿no? Del organismo. No solamente en la vía aérea. No solamente en el neumocito tipo 2. Sino también a nivel renal, a nivel de los vasos sanguíneos, etc. Entonces, esa es la explicación de la etiología y la característica del virus del SARS-CoV-2. Espero que esté comprendido esta parte. Si tienen alguna duda, lo pueden manifestar, ¿no? Retiendo su micrófono. Bien, vemos la patogenia. El mecanismo patogénico, el único para la infección por el SARS-CoV-2, es la vía inhalatoria. Esta es la única, el único mecanismo patogénico. Es decir, esta vía inhalatoria tiene que eliminarse el virus a partir de una persona infectada. Es decir, enferma con el SARS-CoV-2. Y esta persona enferma elimina el virus al toser, al hablar, al estornudar, que va a ser altamente infecciosa a partir de estas microgotas eliminadas por la persona enferma. Y estas partículas microscópicas se propagan por lo menos hasta más de dos metros. Más de dos metros. Entonces, pueden eliminarse más de dos metros, ¿no? A más de dos metros. Estas partículas microscópicas, que se denominan las gotitas de flujer, que por su peso, por su tamaño, que miden 5 micras, pueden precipitar en la superficie. Y algunas microgotas que se evaporan producto de estas gotitas de flujer, se forman las verdaderas gotitas microscópicas infecciosas, que tienen menos diámetro, ¿no? Las gotitas de flujer tienen 10 micras de diámetro. Y las gotitas infecciosas, 5 micras de diámetro. Estas gotitas microscópicas, las verdaderas infecciosas, son las que quedan suspendidas en el aire por más de 6 horas. Y causante, ¿no?, de estas gotas infecciosas, son las verdaderas causantes de la infección, de la transmisión por vía aérea de estas gotitas a partir de una persona enferma a una sana. Y mucho mayor es la transmisibilidad cuando se encuentra el ambiente no ventilado. Y es por eso que se recomienda ventilar los ambientes para evitar que estas gotitas infecciosas que tienen 5 micras de diámetro queden suspendidas en el medio ambiente cerrado por más de 6 horas. Incluso dentro de la COVID-19 permanecen mucho más tiempo y se han descrito partículas microscópicas desde hasta 0,1 micras de diámetro. Y estas, mucho más pequeñas, permanecen mucho más tiempo, hasta 20 horas en un ambiente cerrado. Y por lo tanto, la infección es mucho más grave. Es por eso que en la COVID tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad cuando se atiende a un paciente infectado. Bueno, entonces, si ya estamos hablando de la patogenia y enfocando el problema, ¿no?, de la infección por el SARS-CoV-2. No olvidar que la proteína S viral, es decir, la proteína Spike, que lo hemos mencionado, se va a unir a su receptor de la enzima convertidora de anigiotensina tipo 2, que se encuentran sobre todo en cantidad, con este tipo de receptor en el neumocitotipo 2. Y acá la explicación, ¿no?, por qué se producen las neumonías por SARS-CoV-2, por qué afecta en forma severa al pulmón, por qué llega el paciente a la unidad de cuidados intensivos, por una complicación, ¿no?, a través de esta unión de la proteína S viral a la enzima convertida de anigiotensina. Entonces, para ello es mejor explicar en la fisiopatología. Entonces, estos receptores EK-2, estos receptores EK-2, se encuentran en los neumocitos tipo 2, en condiciones normales, o en un pulmón normal, y ya en una situación de unirse la proteína del virus a los receptores EK-2, ya se produce la infección misma a nivel pulmonar. Entonces, el virus ingresa al interior de la célula, ¿no? Expliquemos de la siguiente manera. Posterior a la unión de la proteína S en los receptores EK-2 va a ingresar, ¿no? Esquemáticamente vamos a hacer esta nola del pulmón, ¿no? Aquí está el virus. Esas partículas esféricas especuladas porque le da la característica de la proteína S, ¿no? Entonces, una vez ya que se encuentra unido al receptor EK-2, la proteína S, tiene que pasar, ¿no? De el alveolo hacia la circulación. Entonces, por lo tanto, ya tenemos acá el esquema y lo que pasa es que esta partícula viral, este virus, al unirse a estos a estos receptores EK-2 que se encuentran en este caso, el neumocito tipo 2, ¿no? Se une, lo infecta y entonces se produce una apoptosis celular durante el proceso de la replicación viral. Y, bueno, trata de regenerarse, ¿no? el epitelio respiratorio alterado y da la formación de más receptores. Por eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, el virus, al ingresar en la célula dentro de los neumocitos tipo 2, infectado, muere y se repara y aparecen nuevos neumocitos tipo 2 con más receptores EK-2. Y no solamente se produce la apoptosis, sino también la liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, ya se produce una amplificación de la inflamación. Entonces, acá ya tenemos al virus infectado, tiene que ingresar al torrente sanguíneo. Vamos a hacer las células endoteliales, ¿ya? Un esquema de las células endoteliales, más o menos así. Ya para que se entienda. Es un vaso sanguíneo. Entonces, ingresa el virus a la circulación porque los vasos, las células endoteliales tienen también receptores EK-2. Sumado a la infección, a la apoptosis, el ingreso, la afección, el ingreso a la circulación, se produce, además, liberación de mediadores inflamatorios. entre ellos tenemos, por ejemplo, al interferón gamma. Interferón gamma. También, otras citocinas. más importante es la interleucina 6. Pero existen muchas más. Estas se liberan a través de las células inflamatorias, ¿vale? Es decir, de los macrófagos, células natural killers, linfocitos TSD-8, es decir, células inflamatorias, siendo el resultado de la liberación de estos mediadores inflamatorios mayor vasodilatación. Y, al existir mayor vasodilatación, fuga de líquido. y, por lo tanto, se produce un exudado intraalveolar. ¿Sí? ¿Se entiende? Liberación de mediadores, más vasodilatación y, pues, exudado intraalveolar. Y, entonces, se llena de este exudado inflamatorio. Y ello lleva, cuando sucede, esto, al verdadero síndrome agudo respiratorio severo. Ahí su nombre, ¿no? De SARS. Entonces, esta reacción inflamatoria es severa y, además, se produce un daño alveolar difuso. Muy característico, muy semejante al distrés, ¿no? Respiratorio. Y es por eso que los pacientes que son ventilados y sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos se ven afectados severamente por este exudado. Entonces, ya sabemos más o menos el mecanismo fisiopatológico posterior a la unión del virus con los receptores ECA2 y participación de las células inflamatorias, liberación de mediadores inflamatorios y formación de membranas yalinas, es decir, un daño alveolar severo. severo. Sí, los textos lo descubren, lo describen, ¿no? A esta liberación de mediadores inflamatorios como una verdadera tormenta de citoquinas. ¿Ya? Una verdadera tormenta, porque existen demasiados mediadores inflamatorios, es decir, las citocinas que van a formar estas membranas yalinas que condicionan el verdadero SARS. ¿Ya? SARS. Y es más, al producirse la viremia, el ingreso a la circulación, se va a producir una afectación sistémica de otros órganos. Mira cómo se amplifica, ¿no?, el proceso inflamatorio a partir del ingreso del virus. Entonces, este compromiso, al producirse este compromiso multiorgánico, porque existen receptores de ECA2 y, al final, nos puede llevar a la falla orgánica múltiple, a una disfunción multiorgánica. se entendió, a una disfunción multiorgánica, al shock, al fallecimiento, a la muerte, ¿no?, por esta liberación de mediadores inflamatorios. y es por ello que existe un modelo fisiopatológico descrito para la COVID-19. Este modelo lo simplifica en un, en la división en dos etapas o fases. Una fase 1, denominada infección temprana, que ocurre entre los primeros 5 a 7 días. 5 a 7 días. Esta infección temprana se caracteriza porque existe una replicación viral importante, por lo que acabamos de describirla. Y la pregunta es, ¿será efectivo los antivirales? Los diferentes ensayos clínicos realizaron, no, ensayos clínicos realizados hasta el momento no demuestran esa efectividad, ¿no?, salvo el remdesivir que está aprobado por la FDA y en Estados Unidos, pero no por la Organización Mundial de la Salud. Y el remdesivir como un antiviral demostrando su efectividad en la disminución de la mortalidad a los 28 días, evidentemente tendría que haber un compromiso pulmonar, pero que no estén severamente afectados. Es el beneficio. Pero se denomina a esta primera fase, a esta primera etapa, una fase de replicación viral muy importante y la manifestación a consecuencia de la epidemia de los síntomas sistémicos, fiebre, cepalea, mialgia, artralgia, es decir, como hemos descrito en la neumonía atípica, compromiso de otros órganos fuera del pulmón. Esa es la fase de replicación viral. Y existe una fase 2, fase pulmonar, que se divide en una fase 2A y 2B. Ya esto se produce después de los 7 días de la infección por el virus SARS-CoV-2. Y por lo tanto acá se ha demostrado que el uso del rindecidir más un glucocorticoide como es la dexametasona tendrían una disminución de la mortalidad, sobre todo de la dexametasona, que vamos a mencionar en la parte de tratamiento. Pero es importante que en la fase pulmonar existiera el compromiso alveolar, es decir, la formación de membranas y alinas podría tener algún beneficio, alguna disminución en la mortalidad a los 28 días, en la fase pulmonar, donde la afección es moderada y severa, ingresando a la fase 2, severa. Y la última etapa de este modelo fisiopatológico es la fase de la hiperinflamación. acá ya se describen la liberación de los mediadores inflamatorios, denominada como la tormenta de citoquinas. Y entonces es propia del huésped, una respuesta inflamatoria del huésped, que no solamente se queda en la fase pulmonar, sino también en la falla de otros órganos, donde se tienen los receptores ECA2. Entonces, resumiendo, el modelo fisiopatológico, podemos decir existen tres fases, una fase viral, una fase pulmonar dividida en 2A y 2B y una tercera fase de hiperinflamación en donde se produce la liberación de los mediadores inflamatorios. Y es por eso que no existe un tratamiento efectivo frente a esta infección. No vamos a mencionar que existe descubierta un medicamento que sea favorable para estas fases, según la gravedad de la enfermedad que sea efectiva en la fase viral o en la fase de respuesta inflamatoria. Existen algunas recomendaciones, algunas guías basadas en los estudios de los ensayos clínicos realizados. Conclusión, queremos aprender de la queremos resumir la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2 mediante este modelo y la explicación de la gravedad, de ser leve. Se presentan acá el 80% en una fase 1, en un 15% en una fase moderada, llamáremoslo así, y en la fase grave solamente un 5%. Esto puede variar dependiendo del contexto geográfico, de las características del huésped, pero las infecciones virales por SARS-CoV-2 se presentan en forma leve, asintomática muchas veces y solamente tenemos una complicación porque sí o sí se complica el pulmón y va a depender esto de la respuesta inflamatoria del huésped, ¿no? Podemos llegar a internar, no a UCI, sino el 5% si llega a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, continuando, el cuadro clínico, entonces vamos a tomar el modelo fisiopatológico descrito previamente para explicar las manifestaciones clínicas, no hay un signo o un síntoma patognomónico de la COVID-19. Ojo, al ser atípico no vamos a poder encontrar una triada o una triada clínica, ¿no? Como hemos visto hasta este momento los temas abordados en neumología. ¿Cuáles serían estos síntomas clínicos y estos signos clínicos presentes en esta manifestación clínica? En la fase 1 o etapa 1, infección viral, fase temprana, los síntomas hemos dicho que son leves. En general, en un 80% son leves con manifestaciones generales, sepalea, mialgias, martralgias, ajeusia, disgeusias, leves, y la fiebre, que sería un signo de alarma, pero no específicamente de la infección por el SARS-CoV-2. La fiebre mayor a 38 grados centígrados y la tos seca, no productiva. ¿Por qué se produce esta tos? Por la afectación a nivel alveolar y la reacción inflamatoria que se produce a consecuencia de esta reacción inflamatoria, de este proceso inflamatorio. y entonces que puede evolucionar y progresar a un síndrome de infección respiratoria aguda, por supuesto que sí, a un SIRA o un SARS, ¿no? Que es lo mismo. en la fase pulmonar como existe afectación pulmonar la manifestación clínica es la disnea sin hipoxemia o con hipoxemia. Entonces sin hipoxemia corresponde a la fase temprana de la afectación pulmonar y la hipoxémica la presencia de la hipoxemia en la fase tardía de la fase pulmonar y cómo lo vamos a determinar mediante el índice PAFI menor a 300 milímetros de mercurio. Y en la etapa 3 que es la fase inflamatoria o de hiper inflamación o la presencia de la tormenta de citoquinas evidentemente llegará pues a un a un CIRA a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda a manifestaciones multiorgánicas ¿no? a una falla orgánica multiorgánica o una disfunción multiorgánica es decir compromiso de otros órganos a un shock séptico a una falla cardíaca entonces por lo tanto miren cómo la COVID-19 puede tener diferentes espectros de manifestaciones clínicas pero el 80% tendrá síntomas leves volviendo a reiterar o manifestaciones generales y un 15% manifestaciones pulmonares caracterizados por disnea con o sin hipoxemia y solo un 5% un cira o shock séptico bien hasta aquí tal vez existe alguna consulta Gianmarco Johan Leonardo Natalie Noelia Paulina y Stephanie Adelante Leonardo Doctor en lo que dijo en las etapas doctor de la de lo que es la infección temprana lo que digo de 5 a 7 días y también de la etapa 2 de 7 si no me equivoco doctor estudios revisaron también que la fase de la etapa 2 de la fase pulmonar va digamos de 7 a 14 días y la etapa 3 es de 14 a 21 días ¿eso es cierto doctor? la revisión está correcta ¿no? si tal vez no hemos completado pero la fase pulmonar se caracteriza porque existe un tiempo ¿no? de replicación viral hasta 7 días posteriormente se viene la fase pulmonar hasta los 14 días ¿no? y es por eso que la fase de aislamiento recomendado es de 2 semanas 14 días donde se produce la mayor contagiosidad y a la la fase ¿no? de hiperinflamación y es la respuesta del hueso estamos en lo correcto Leonardo otra consulta pasamos entonces conociendo esta parte del mecanismo ¿no? de fisiopatológico patogénico y del cuadro clínico debemos de llegar a un diagnóstico el diagnóstico lo vamos a sustentar en base a tres pilares el criterio epidemiológico acá sin duda ¿no? todo el planeta se encuentra infectado estamos en una pandemia cualquier criterio epidemiológico ¿no? de estar en un rebrote o en casos mucho mayores en una determinada región o en un determinado lugar hace que tomemos muy en cuenta este criterio epidemiológico porque la transmisibilidad a través de la infección a través de las gotitas de flujer es muy alta sobre todo en los en los pacientes que están en una fase viral de replicación viral y una fase pulmonar donde es altamente contagiosa el criterio clínico se manifiesta por ser atípico anosmia ageusia mialgias atralgias pueden ser manifestaciones atípicas o compromiso de otros órganos pero el 80% de los pacientes lo pasan en forma asintomática con una cefalea leve con una faringitis leve ¿no? sin fiebre y entonces la prueba que nos va a llevar a confirmar el diagnóstico es por examen complementario ¿y cuál es el el gol estándar? el PCR la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa o inversa si ustedes quieren sabemos que es un virus RNA y entonces se amplifica este RNA ¿no? mediante esta reacción en cadena basta una mínima fracción del material genético para confirmar la infección por SARS-CoV-2 es por ello que esta es el patrón de oro el diagnóstico definitivo para confirmar la infección para ello debemos de tomar una muestra a través de un hisopado nasofaringeo o de un hisopado de un hisopado faringeo directamente y realizar esta prueba molecular que nos va a amplificar el material genético del RNA viral y que nos va a permitir identificar detectar y útil para decir que se encuentra el paciente en una infección activa y por lo tanto recomendar el aislamiento el utilizar un protector ¿no? un barbijo del paciente para que limite ¿no? la eliminación de estas gotitas de flujer también existen otras otras pruebas ¿no? que no son precisamente el PCR RT sino también existen otras pruebas rápidas que se detectan ¿no? a partir de las proteínas del virus si ustedes atendieron hemos mencionado la proteína M la proteína N etc ¿no? la proteína S misma ¿no? que son los antígenos virales entonces a estas pruebas se lo denominan pruebas rápidas por decirlo así o determinación de las pruebas antigénicas de los antígenos ¿ok? no tienen la misma sensibilidad ¿no? que las que el PCR ¿no? es decir la reacción en cadena de la polémica son antígenos del virus y tienen una baja sensibilidad desde luego pero funcionan mejor cuando los virus se encuentran ampliamente circulando en la comunidad y es por eso que se lo realiza en cualquier centro de salud cualquier hospital esta prueba antigénica también podemos realizar otras pruebas si por ejemplo la determinación de anticuerpos también son pruebas rápidas con una baja sensibilidad determinando la inmunoglobulina M infección reciente también la inmunoglobulina G infección antigua es decir es la memoria inmunológica ¿no? IgM IgG son pruebas que nos pueden indicar en qué qué momento se encuentran ¿no? los pacientes infectados recientemente o ya pasaron y tienen un recuerdo inmunológico a través de la IgG ¿alguien quería manifestar por aquí alguna pregunta? Sí doctor una consulta doctor estas últimas estas últimas pruebas que menciona entonces más que todo serviría para determinar el este ¿no? el estado en el que en la etapa mejor dicho en la que esté el paciente ¿no? Bueno la IgM si detectas a nivel sérico la IgM quiere decir que existe una respuesta adecuada del huésped mediante la generación de anticuerpos y esto aparece al quinto día ¿no? los anticuerpos IgM y esta es una la IgG es una respuesta tardía ¿no? y es la memoria que existe ¿no? los niveles de IgG elevado quiere decir que ya pasaron más de 7 14 días ¿no? de la infección producida por el SARS-CoV-2 entonces nos determina cuáles son los niveles de anticuerpo ¿no? hay que cuantificar la prueba rápida solamente te determina si están marcadas en la prueba rápida la IgM o la IgG o ambos ya son pruebas que no que no necesariamente nos van a decir como una prueba ideal para el diagnóstico ya hemos indicado que el PCR es la única la única prueba que nos confirma la presencia del virus las otras pruebas nos indican que existe el antígeno o que estuvo o que está infectado bien y también podemos mencionarlos a los a los exámenes imaginológicos entre ellos el más utilizado es la tomografía sin desmerecer también la radiografía pero por su baja sensibilidad tenemos que recurrir a la tomografía la radiografía nos puede mostrar un patrón de infección por el SARS-CoV-2 pero es más nítido mucho más sensible en la tomografía aquí el ejemplo vamos a ver en la afectación por el SARS-CoV-2 generalmente en los en la parte periférica supleural ya supleural y dan un patrón muy característico que es el patrón en vidrio deslustrado o o en vidrio despulido que significa eso por la afección al inflamatoria ya se pinta de un color gris no es muy hiperdenso ni tampoco muy hipodenso tiene una tonalidad intermedia por eso se denomina un patrón en vidrio deslustrado y son periféricos y aparecen en parches ¿no? en parches y son supleurales que a medida que avanza la enfermedad llegan a consolidarse es decir a acumularse el exudado inflamatorio dentro del alveolo y producir un patrón neumónico ¿ya? un patrón neumónico que es una respuesta adecuada del organismo ¿no? pasar esta fase de inflamación a la fase de la consolidación y posterior resolución o dependiendo de severidad de la hiperinflamación puede llegar a a la fibrosis por esta reacción severa pero generalmente en los patrones no en hidro de su lado patrón neumónico es la característica tomográfica y también podemos verlo radiográficamente ¿cuál la ventaja de la tomografía? que en las fases iniciales de una fase pulmonar sin hipoxemia podemos ver pequeños infiltrados hiperdensos periféricos no visibles en la radiografía ni clínicamente muy manifiesto ¿no? por eso en la fase pulmonar sin hipoxemia y entonces podemos detectar estas imágenes mucho más en la fase temprana ¿no? de la fase pulmonar en la fase 2 específicamente continuando vamos al tratamiento conocemos ya el modelo fisiopatológico que existen tres fases y en base a estas a este modelo fisiopatológico se añade la fase procoagulante existe una fase procoagulante ¿qué implica que ante una reacción inflamatoria severa existen reactantes de fase aguda entre ellas la más importante se eleva el dimerode cuando se encuentran niveles altos de dimerode en esta fase inflamatoria que ya empieza en la fase pulmonar a elevarse es es mejor utilizar profilácticamente una heparina de bajo peso molecular entonces se administrará esta enoxaparina a dosis de un miligramo por kilogramo peso ya en un paciente hospitalizado como un procoagulante se iniciará este tratamiento anticoagulante a partir de los siete o diez días de la infección viral es la primera medida que nosotros debemos de asumir anticoagulante más segura con la enoxaparina esa es la recomendación el uso de los antivirales pareciera que existe un un posible beneficio clínico con la administración del rendesivir ya el rendesivir los ensayos clínicos multicéntricos han demostrado este posible beneficio clínico en una respuesta de la disminución de la mortalidad a los veintiocho días y entonces se ha visto ese beneficio sobre todo en los pacientes hospitalizados entonces ¿cuándo se hospitaliza un paciente? un porcentaje mínimo ¿no? un quince por ciento un compromiso pulmonar y es luego en una fase inflamación fase trece hay que hospitalizar entonces el rendesivir tendría beneficio en estos pacientes hospitalizados y además es muy beneficiente que reciben oxígeno suplementario es decir en la fase 12 en la fase 2A no no se ha demostrado en estos estudios en la fase 2B es decir que tienen dificultad respiratoria con hipoxemia ¿verdad? con hipoxemia ¿cómo se ve que está con hipoxemia que hemos mencionado? alteraciones radiográficas alteraciones tomográficas es decir todos los otros exámenes que solicitemos como los la elevación de cualquier mediador inflamatorio que nos indique el compromiso moderado del pulmón de rende civil con oxígeno suplementario sería su beneficio ahora en los que reciben oxígeno de alto flujo o con soporte ventilatorio no se ha mostrado su beneficio rende civil tal vez combinándolo hay guías que indican en la tercera fase en la etapa 3 donde existe una información se combina el rende civil con la dexametason ya entonces podría tener ese beneficio pero se recomienda el uso del rende civil en la fase 2 pulmonar iniciando dentro de las primeras algunas guías dicen de las primeras 72 de los primeros 3 días posteriores a la positividad que nos despegue entonces ahí está el beneficio de este único antiviral que está aprobado y su aplicación en Estados Unidos pero no así a nivel de la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso la OMS el rende civil que se pase de hiperinflamación una respuesta que podría ser los datos de los ensayos clínicos no mediante el estudio multicéntrico de de recovery sugiere un beneficio de uso de la dexametason dexametason que es un glucicoide entonces este beneficio como le mostré en este estudio multicéntrico de que tiene un gran beneficio en la reducción de la mortalidad a los 28 días los pacientes ventilados o mecánicamente es decir que los pacientes se encuentran en la UCI hemos indicado que solamente el 5% llega a la unidad de cuidados intensivos el desayos clínico demostró cuánto no hemos mencionado antes de olvidar al primer día damos 200 miligramos y optamos con 100 miligramos diarios por vientra venosa puede ser por 5 días 7 días no existe un tiempo establecido pero completar con 100 miligramos le dieron la respuesta clínica también la desametasona utilizamos 6 miligramos por vía intravenosa o por vía oral una unidad de cuidados intensivos es por la vía oral su gran beneficio por un tiempo de 10 días entonces estos pacientes evitan el uso de la dexametasona como como parte del beneficio demostrado de la dexametasona junto con el oxígeno suplementario ahora dexametasona pueden decidir si también podemos utilizar en cuerpos monoclonales tixametasona más tocilizumab por ejemplo que es un anticuerpo monoclonal monoclonal humanizado si hay que demuestran ese beneficio pero antes de utilizar el tocilizumab tocilizumab que se administra en una sola dosis son sus efectos adversos las infecciones no sobreagregadas que se producen con porque esto es deprime más no su sistema inmunológico y se añaden infecciones bacterianas micóticas etcétera se han descrito muchas infecciones de este tipo entonces por lo tanto tendrá un beneficio los ensayos clínicos no demostraron ese gran beneficio asociado sumado a la dexametasona la dexametasona es sola sí ahora podemos utilizar otros como el el varicitinib que es un inhibidor de la sinasa del de la JAK1 o JAK2 un varicitinib que es un inhibidor de la JAK1 y de la JAK2 es decir de la de la sinasa que se produce en el proceso inflamatorio pero nunca utilizar el varicitinib con el sumado al arruendecivir no nunca ya no se debe hacer por eso estos medicamentos mencionados en hay que contextualizar su uso y puedo hacer las recomendaciones que pueda usarse en todos los ensayos clínicos no así como tratamiento el tratamiento recomendado de la metazona cuando analiza una hiperinflamación como antiviral de la renuncia y además oxígeno suplementar son los beneficios demostrados de para el como tratamiento de por SARS-CoV-2 de acuerdo a la evidencia demostrada no vamos a decir que esto es la cura no estoy refiriéndome a él no existe hasta la fecha un tratamiento efectivo contra el tratamiento óptimo es actualizado para estos datos de ensayos clínicos que tienen un beneficio en la reducción de la mortalidad con el uso del rendecivir de la dexametason más el oxígeno suplementario sí ahora posiblemente el rocilizumab el bicitinib como un tratamiento alternativo con posible beneficio clínico entonces esta estaría enfocada en base si existiera tratamiento antiviral y uso de anticuerpos monoclonales ese sería pero no hay una recomendación oficial podemos resumir que la dexametasona el bactisimib o tosilizumab más rendecivir podrían ser para los pacientes que sí lo siempre sujetándonos a los ensayos clínicos que nosotros tendríamos que revisar entonces ahí quedan las vacunas las vacunas simplemente no es un tratamiento es un preventivo nada más las vacunas existentes ya tienen una prevención para la infección porque prepara al sistema inmunitario ante un contacto con el virus y por lo tanto reacciona el sistema inmunitario favorablemente las vacunas son preventivas han salido tantas vacunas por ejemplo la vacuna Pfizer nada más que es una que tiene una efectividad del 90% aproximadamente otra la vacuna AstraZeneca AstraZeneca es la vacuna AstraZeneca nada más que es un de los recomendantes es decir el virus que además usó el RNA eso es una de los recomendantes tenemos la vacuna moderna existen como de muchas vacunas la vacuna moderna igual que la vacuna Pfizer tenemos AstraZeneca su efectividad 94% un poquito menos que Pfizer un 4% de efectividad tenemos la vacuna Pfizer Pfizer la la Pfizer es la que existe más del 50% la Pfizer es un virus activado la Pfizer también existe nuestro médico Pfizer Pfizer una vacuna Pfizer la Pfizer 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 es un virus más del 90% más del 90% Pfizer es un virus recombinante también existe otra el Corona Pfizer como les decía el Pfizer con una efectividad un poquito más del 50% la vacuna Oxford Oxford que también es un virus con una efectividad del 70% más o menos y la vacuna Johnson 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 que es también una efectividad del 70% y existe una canción esa canción entonces cuando uno ve tantos tipos de vacunas para COVID-19 entonces uno pregunta ¿cuál es el mejor cuál sería la vacuna que yo me haga colocar cualquiera que exista disponibilidad en la región en el lugar donde se encuentra cualquier vacuna en esta época de pandemia es buena no puede no puede esperar que llegue la mejor vacuna por su efectividad entonces esperamos que el Pfizer de acuerdo a este porcentaje de efectividad no y entonces nos hacemos vacunar con la vacuna Pfizer en nuestro país ¿verdad? no lo que exista que existe la Sputnik y la Sinovac entonces es la forma de prevenir si no nos hacemos vacunar y no indicamos que la vacuna tiene el beneficio de la prevención para evitar la COVID-19 y tener estos los regresar a la unidad de cuidados intensivos entonces es mejor prevenir bueno espero haber completado con esa parte que no estaba planeado hablar de las vacunas espero que no haya preguntas con las vacunas bueno entonces he tratado de resumir la neumonía por SARS-CoV-2